¡Aplausos! Tú viniste de provincia a estudiar a Lima Claro, yo vengo aquí Yo vine aquí a Lima a estudiar A seguir una carrera de hace un año ¿Cómo conociste a Carlos? Bueno, a Carlos lo conocí en la academia Yo estaba postulando a la universidad Y me preparaba en la academia ¿Él también? Él también se preparaba para postular a Cenati En ese lapso de tiempo que yo me preparaba Y él también nos fuimos conociendo poco a poco Y llegamos a tener una relación de seis meses ¿Seis meses? ¿Cómo así fuiste a vivir con él, a convivir? A convivir con él Hace dos meses los dos Llegamos a postular Pero tuvimos la mala suerte de no ingresar a la universidad Y sus padres más que nada Tuvieron un resentimiento hacia mi persona Porque pensaban que por mi culpa Él no se dedicaba más al estudio Se dedicaban a otras cosas Y no estudiaban No, no me llevaban bien Entonces decidieron convivir Decidimos convivir los dos Hace dos meses que estábamos conviviendo con Carlos Tú le has dicho a Carlos que extrañas mucho a tu familia, ¿verdad? Sí, le he dicho varias veces que quiero viajar para allá Y que quiero ver a mi familia Pero él siempre... ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué cosa es lo que extrañas? Bueno, lo que yo más extraño... ¿Qué cosa es lo que él no sabe que tú has tenido? Bueno, Carlos no sabe sobre mi pasado Que yo allá he tenido un hijo con mi anterior pareja ¿Un hijo de cuánto tiempo? Mi hijo tiene un año y ocho meses ¿Tu hijo tiene...? O sea, lo dejaste de ocho meses allá Y viniste acá a estudiar a Lima, ¿verdad? Lo dejé Lo dejaste con tus padres Con mis padres O sea, Carlos no tiene la menor idea de este pasado No sabe nada, absolutamente nada sobre mi pasado Bien ¿Quién ha llegado hace un mes a Lima? Bueno, hace un mes a Lima llegó el padre de mi hijo Bien A pedirme que yo me fuera con él Que vamos a formar un hogar, ¿no? Con mi hijo y él, nosotros tres ¿Cómo fue tu relación con Winder? Ustedes se conocen desde pequeños, ¿verdad? Sí, como nos conocimos desde muy pequeños Nosotros hemos vivido allí, hemos crecido Y nos hemos conocido Es un largo tiempo, ¿no? Ustedes pelearon porque tú viniste a estudiar a Lima Sí, porque él suponía que yo siguiera mis estudios ¿Qué sentiste cuando lo volviste a saber? Ahí uno se da cuenta Cuando ve a la persona Inmediatamente uno se da cuenta ¿Qué sentiste? Bueno, mi corazón empezó a latir más guardia Porque Es mi primer amor Y aparte que yo tengo un hijo con él Y... No, pero el corazón no late por el hijo, ¿ah? Late por otras cosas, mejor dicho, ¿no? Sí, porque el hijo, el hijo no No, el corazón no late por el hijo El corazón late por el hombre Sigue hablando Empezó a latir Y supe, ¿no? Supe en mí ¿Por qué se ríen? Se matan la risa de mí, bien Supe en mi persona Que yo aún lo sigo queriendo a él Bien O sea que tú ahora estás con los dos Prácticamente, sí O sea, Carlos no sabe nada No sabe nada ¿Y no sabe nada? No sabe nada Sobre que vino Winder a buscarme Y no sabe absolutamente nada ¿Tú has seguido saliendo con Winder? Sí En todo este mes que él estuvo aquí Nos hemos encontrado así ¿Y viviendo con Carlos? Viviendo con Carlos Qué bonita familia Vamos a hacer que pase Carlos Adelante, por favor, Carlos Adelante, adelante, Carlitos Que pase Hay que hacerlo pasar más rápido Y yo no sé qué darles este... Ah, verdad, verdad Maka, maka Hola, Carlos Adelante, Carlitos Desde que la vistes Te gustó Pero te sentías corto A mandarte Así a lo bruto, ¿verdad? Ah, no, bueno, sí Porque ella... Tráeme una así Tapete rojo Bien Perdón Demostraba timidez hacia mí Y como... Como me dice usted Me demostraba... Tráteme de... No, papito No me trates de decir usted bien Ay, yo, perdón Es que estoy acostumbrada a decir usted No, pero a mí no me gusta Que me digan usted Me suena a tía Tráteme de tía ¿Verdad? ¿Cómo quiere que le diga? Usted no es una quinceañera Laura, Laura, dime Laurita, doctora Laura Claro, doctora, Laura, ya Bueno Cuando yo la conozco Bueno Cuando nosotros nos conocimos En la academia Ambos postulábamos Para la universidad Perdón Estoy un poquito nervioso Por las cámaras Perdón La cámara no olvídate Y mira, ese bochila Con cara de gordo El otro gordito Va a bailar Ahora lo vas a bailar La bomba Ese es inofensivo Y Kurt Bueno, que te digo Kurt también es inofensivo No hay problema con él Bien Ya claro, estábamos en que Estábamos en que Escúchame, te enamoraste de ella A lo bruto A lo bestia Y tenías No, no querías lanzarte Claro Después te lanzaste No ingresaron a la universidad Y decidieron convivir ¿Verdad? Vamos a cortar el cuento Porque estamos con el tiempo justo Ya Bien, ¿qué sientes por ella? Amor La amo a ella Yo ya no la quiero Si no, la amo ¿Quieres tener hijos con ella? Bueno, por ahora todavía no O sea, pienso formalizar Y quiero aprovechar mi trabajo Porque ahora me está yendo Un poquito mejor Y pienso casarme con ella Bien ¿Tú la notas extraña? Sí, un poco Pero la entiendo Porque como no sabes No sé si sabrás Ella es de provincia Y vino acá Se encuentra sola Lo ya sé todo sobre ella No te preocupes Ya, bueno Entonces ella está sola Entonces yo quiero amparar por ella Bueno Bien, ¿tú en este momento No la puedes llevar A visitar a su familia, ¿verdad? No, no, no ¿Tú la encuentras llorando a veces? Sí, a veces en ocasiones He regresado del trabajo Y la he encontrado a ella llorando Sentada, triste, melancólica Pues, ¿no? Y yo trato de De que se sienta bien, ¿no? Apacivar las cosas que pasa Amor, que tienes, ¿no? Algún problema Que te ha engañado No sé, bueno Si en el trabajo estoy bien Le digo, ¿no? ¿A fin de año La vas a llevar a ver a sus padres? No, claro Bueno, de repente tal vez no Pero por ahora no ¿Qué es lo que más extrañas? Es algo que tú no sabes, Carlos ¿Qué es lo que más extrañas? De allá De tu tierra Algo que tú no le... Míralo a los ojos y cuéntale Bueno, Carlos Sus padres, será, pues, ¿no? Sus padres Porque ella siempre me habla De sus padres Los extraños No lo ve, ¿no? Como que vuelva a repetir Ella no... Soledad, míralo a él a los ojos No tiembles Y dile la verdad ¿Qué es lo que extrañas de allá? Bueno, Carlos Habla fuerte Este, yo En ese programa Te quiero Confesar algo, ¿no? ¿Qué cosa? Estarás embarazada Quizás... Bueno, si estás embarazada Acá, buena hora Este, yo quiero que tú me comprendas Tú has sido muy bueno conmigo Has sido amable Y lo soy Cariñoso Nunca me has fallado Y yo quiero ¿Qué es lo que extrañas de ella? ¿Qué es lo que tienes allá? Sobre mi pasado Es que yo allá ¿Allá qué? Tuve un hijo ¿Me pones? Tengo un hijo allá ¿Qué? Que tengo un hijo ¿Pero cómo me vas a... ¿Cómo me...? Por favor Si... Yo tengo un hijo y... Clara, discúlpame ¿Qué te sorpresa, sorpresa? ¿Qué... ¿Qué es esto? No, yo lo sé Que tú me estás jugando una broma Que... Que te sufró No quiero que se escane de esa manera ¿Por qué? ¿Pero cómo quieres que me ponga? Quiero que me comprendas Quiero que me entiendas Que yo... ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo? Un año y ocho meses Tiene mi hijo ¿Tiene un hijo? ¿Qué? ¿Tú tienes un hijo? Sí Bueno, yo... O sea, que... ¿Y yo? ¿O yo qué? ¿Quién soy yo? Soy un juguete Yo soy una persona que también siente Tengo sentimientos Yo no soy una persona de piedra Para no sentir Que tú agarras un juguete Lo tiras O una prenda de vestir Que lo agarras Lo uses y después lo dejas ¿Te gustó o no te gustó? Lo dejaste No, no es eso Yo soy un ser humano Como todos acá Como todos acá Vamos a tener que ir a una pausa comercial Y luego vamos a regresar Para que tú... Podemos ir a la... Vamos al corte Vamos al corte comercial Y hay una pequeña cosita más Que tienes que saber, Carlos Que ella te lo va a comentar Luego de la pausa comercial Pausa y volvemos No se muevan, regresamos En unos instantes con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!